¡Muy buenas amigos y amigas de youtube! Aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Mother 3. Y en el anterior capítulo ya hemos llegado al paso de arcilla, pasando por el pasillo del tambaleo, el cual provocó que cayeran los pepinillos sabrosos. Por suerte Bonnie pudo encontrarlos, y ya casi se acerca el final del capítulo 7, sin más que decir que sigue la aventura. Algunos objetos que no hemos encontrado con Bonnie, ya no podemos buscarlos. Aquí hay baños termales a kilómetros. Voy a mirar si es necesario. No, no es necesario, así que sigamos. Y aquí tenemos un enemigo desplazado, que es el árbol cariñoso. Me parece muy familiar esos enemigos. No sé, voy a colocar hielo por si acaso. Voy a olfatearlo. Pique frizz. Veamos. Débile al fuego. No, nada mal. Vale, los pajaritos anislados en el árbol cariñoso llamaron a su madre, pero no vino nadie. Vaya, vaya, me imagino que estaba a kilómetros. Llegó el momento del pique fire. Y la bomba de humo. Y a atacar. ¿Qué curioso que un árbol explote antes de ser derrotado? Veamos. En los objetos que tenemos. No, aún podemos. Y se nos... ¿En serio? Y tenemos un buitraco celeste. Celeste. Veamos. A ver si es cierto. Su debilidad. Se posó a un árbol para descansar. Sin ni siquiera lo hemos tocado. Ah. Cada vez me equivoco de habilidad así. Creo que hoy no fue un día experto para adivinar las debilidades del enemigo. Pero bueno. Sigamos. Bueno, mientras sea uno por uno, todo estaba bien. Me parece curioso que los árboles enemigos de mover exploten en llamas. Me parece bastante curioso. Ah, claro. Como vuela por encima, es más probable que nos ataque por detrás. Va a haber un pájaro asado. Buitraco asado. Y entramos. Y entramos. El típico soundtrack dentro de las cuevas. Y conseguimos un mapa de la cueva. Hola. Y aquí tenemos a un par de topobots. Voy a usar pique y rasen gam. Gama. Y voy a mirar si acierto con el pique y standard beta. Voy a ver si esa vez... Sí. Acerté. ¿Y qué tendré? Parece que uno de los topos va a caer primero. Por el daño que recibió. Ah, no. Creo que cayeron al mismo tiempo. Por lo general, los objetos mecánicos... Los enemigos mecánicos mecanizados son débiles al rayo. Por alguna razón. Me da curiosidad. O mejor no. Vamos a seguir para adelante. Qué risa con ese enemigo. Acierto. Esa es la misma música con la que nos enfrentamos al trío barrera. Pero qué curioso enemigo. Vamos a intentar con pique y frizz. Veamos si puedo, si acierto o no. Cabeza buque. Débil al hielo. Sí. Contra el buitraco y el árbol. Cariñoso, no he acertado su debilidad. Pero con el... Llegó el momento. Pero con el cabeza buque. Y los ojos mecanizados. Sí acerté. Y vamos a usar... ¿Dónde estará el robar escudos? Ahí está. Adiós escudo. De cabeza buque. Así no... Kumatora no recibirá daño. No me extrañaría el daño que cause... El cabeza buque. Oh oh. Lucas está mal de vida. ¿Qué? ¿Qué? Y... Vamos a curar. Pernea doble. Parece que no hay nada más. Listo. Según el mapa, como que ya podríamos llegar a la salida. O equivocarme de camino. Me imagino que debe ser la salida. Ah, no. No es. Ah, aquí está una rena de guardado. Así que lo vamos a dejar por ahí. Si les gustó, no duden en darle un pique like. Suscribirse si todavía no lo están. Activar la campanita para recibir las notificaciones. Y por qué no, compartir el video con sus amigos. Eso es todo, amigos. Aquí Mr. Jonathan. Y nos vemos la próxima. Hasta luego.